De pueblo en pueblo, por las costas y llanuras, de pueblo en pueblo, la montaña, el capital, de pueblo en pueblo, danzas, tambi, tu y calipso, de pueblo en pueblo, nuestra solidaridad. En la vida me había montado en una lancha, que le tenía horror, y la primera vez, y lo que vi fue algo muy bonito, es algo que lo llena a uno bastante. Y que la gente aprenda para ayudar a, eso ayuda a la naturaleza, porque podrías tener un mueble en tu casa, que es útil para determinada cosa, donde no tienes que destruir nada, en la naturaleza, no tienes que cortar un árbol. Tenemos bosque primario, bosque secundario, playas, cada playa aquí es diferente. Tenemos el mar, el parque de la San Marino de Ballena, tenemos la formación, lo que es la cura de la Ballena, el tómbolo, las islas, las tres hermanas, el arrecife corralino, cuevas. Hola amigos todos de Canal 13, hoy los llevaremos al Pacífico Sur de nuestro país, para conocer las maravillas turísticas de dos pueblos, Ubita y Dominical. Pero déjenme presentar a Jimena Arroyo, nuestra compañera. Hola Fabio, y hola amigos televidentes, espero que estén pasando un excelente domingo allá en casita. Y así es, Ubita y Dominical son dos lugares sumamente turísticos, y hoy en este programa vamos a observar ballenas y delfines, así que acompáñenos a conocer nuestros titulares. El Pacífico Sur lo espera para que disfruten familia del avistamiento de ballenas y delfines. Un recorrido por el Golfo Dulce le hará vibrar de emoción con las playas y cuevas que le rodean. Desde una pequeña nave aérea podrá confirmar las bellezas naturales del Parque Nacional Marino Ballena. Esto y más, véalo a continuación aquí en su programa de Pueblo en Pueblo. Ubita pertenece al cantón puntarenense de Osa, en el Pacífico Sur. En realidad son dos los pueblos fundados en ese lugar. Uno es Ubita con sus centros comerciales y su población instalada en un tramo de la carretera costanera, que ha ido creciendo con los años. Y la otra parte es Bahía, más hacia adentro, buscando la costa, cercano al Parque Nacional Marino Ballena. Por muchos años fueron pueblos de pescadores y agricultores. Ahora muchos viven del turismo y del comercio. Se dice que las primeras familias llegaron a esta zona sureña desde Chiriquí, Panamá, unas y de San Isidro del General, otras. En realidad cuando yo me vine para este lugar, que fue en el 1970, más o menos, yo tengo unos 43 años, algo así, de vivir aquí. En esa época éramos muy pocas familias las que habíamos aquí en Bahía. Las familias era el delegado, una familia Chontales, que era el peón de la finca. Estaba también don Alcides Miranda. Y a los pocos años llegó don Mario Barrantes. Y esa era toda la familia que había aquí en la comunidad. Ella vino joven desde Pérez Celedón, igual que otros pobladores. Tiene una oferta turística que se incrementa con cada Festival de la Ballena, espectáculo que se organiza en los meses de septiembre y octubre. Considera a esta vecina que el futuro de Uvita y de Bahía descansará por muchos años en la actividad turística basada en las bellezas de las verdes montañas y azuladas playas. Una vieja casona de 50 o 60 años de construida recuerda una época importante de la población. Actualmente se negocia la posibilidad de restaurarla para convertirla en un museo que exponga los elementos culturales de la zona. Aunque la pesca fue desplazada poco a poco por la actividad turística, aún queda algún vestigio. Tal es el caso de un agricultor y constructor de obras que dedica tiempo al oficio artesanal de reparar y fabrica redes de pesca, conocidas popularmente como trasmayos. Pescadores de otras latitudes se le confían en la reparación de sus largas redes que con paciencia las teje en un solar cerca de su casa. Por necesidad de trabajo y de todo, entonces nos vimos obligados también a buscar otras fuentes como lo que era armar y reparar las redes para no tener que pagarle a otros. Y el trabajo de nosotros como familia, 17 años pescando, ahí fue donde comenzamos a hacer un poquito el futuro de lo que es las viviendas y lo que tenemos con pesca. Antes hubo hasta 15 artesanos reparando redes. Ahora solamente se dedica a este oficio. Son líneas para la pesca de pargo, dorado y tiburón. Los materiales ya no se consiguen en el país. Algunos los traen de Taiwán. Solo el plomo es nacional. Tres dedos sirven de medida para que el trasmayo sea uniforme. El diámetro de estos tiene una medida, son los tres dedos del centro. Esos son los que hacen que sostenga la área de medida. Donde ellos den completo, dan los tres centímetros del trasmayo. No solo hay de este diámetro, que es pequeño, sino hay por diámetro, hay tres y media, cuatro y media, cinco y un octavo y más ya siete. Eso va adquiriendo más tamaño de pescado. El tamaño del pescado que saca esta red, que estoy reparando, es el que se consume en los restaurantes como el pargo de plato que dan, o el pescado de plato que dan en los restaurantes. Recordemos que fabricar redes es una práctica milenaria. Ya algunos apóstoles se dedicaban a este oficio. Actualmente, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, se dedica a impartir cursos. Yo le agradezco al INA. Es un trabajo, aparte de ser con el tiempo de los ancestros de nosotros, porque para nadie es un secreto que en Costa Rica se mantienen muchas personas de lo que es la pesca artesanal. Y para mí es un orgullo también tratar de ayudarle a gente que este trabajo, como le vuelvo a explicar, ya está perdido, somos poquitos. Tal vez en el país quedemos unos, pienso, diez o quince reparadores y armadores de redes. Pero realmente yo no me dedico mucho ni constante a esto, sino que lo hago como para, en parte, ayudarle a la gente que no vote en las redes, porque en el momento que no haya quien las repare, esto hay que estarlo votando. Entonces, se tiene que traer mucho más de otro país para poderlo tener, más que no es un material hecho en Costa Rica. Será un orgullo para él, dice, poder enseñar las técnicas a las nuevas generaciones. Por el auge turístico que experimentan Uvita y Bahía, el INA implementa cursos de buceos para algunos jóvenes que encuentran en esta actividad una opción de empleo. Son cursos que se inician en alguna piscina donde adquieren los primeros conocimientos del equipo y otras técnicas que luego serán perfeccionadas. Estoy estudiando por buceador porque se me presentó la oportunidad. Yo trabajo en el mar, hago recorridos en kayak y generalmente hacemos buceo por encima, lo que es snorkel. Entonces, con lo que es buceo con tanque, es llevarlo a otro nivel. ¿Usted se visualiza como un guía turístico? Sí, sí señor. Sí, soy guía local. ¿Y cuántas horas de eso requiere para ya decir, tiene su licencia para hacerlo? Bueno, para lo que es ser guía certificado por el ICT, toma ciertos cursos. Lo que uno es, es más como ya tengo experiencia. Ya son tres años de hacer tours y varios cursos. Bucear es una emoción difícil de transmitir. Es un gozo grande el que se experimenta al estar tan cerca de la belleza marina. Es una actividad, es un deporte, ¿verdad? Entonces va a alejar a los jóvenes de otras actividades y ponerlos en una dirección hacia que ellos busquen un sendero propio. ¿No es el futuro? Sí, es correcto. Rodolfo Vargas es el instructor de estos futuros buzos y resalta la importancia de impartir estos cursos. Es una necesidad que ha surgido a través de los años con lo que es el turismo. Entonces es una capacitación que se acopla muy bien a las necesidades del mercado. Es un curso que imparte desde el año 1994 y tiene sus requisitos. Los requisitos que se piden es, tienen que saber nadar, flotar 10 minutos, lo que es saber hacer una acnea mínimo de 10 metros y también, bueno, se pide un dictamen médico. ¿Qué equipo? ¿Quién se lo facilita? El equipo lo facilita la institución o el INAH. ¿Pero para matricularse es cualquier particular o tiene que ser recomendado por una empresa? Se hace un diagnóstico principalmente, pero el INAH, como te digo, cumple necesidades de capacitación. Entonces se le ha dado a bomberos, Cruz Roja, policía presidencial, el ICE, tanto también empresas turísticas, digamos, lo que son los guías, a las personas guías que necesitan la capacitación. Otro de los jóvenes menciona por qué su interés. Es una meta personal, siempre he querido realizar este deporte y el INAH me brindó esta oportunidad y fue seleccionado dentro de un grupo de personas y aquí estamos realizando este maravilloso deporte. ¿Es un aprendizaje difícil? En lo personal, creo que sí. Creo que hay que tener un poquito de autocontrol, pero en realidad no es nada del otro mundo. Con el regulador en la boca, creo que uno no se ahoga. Igual que le preguntamos a su compañero, ¿qué es lo emocionante del buceo? Poder percibir y algunas veces, dependiendo, tocar, palpar la flor, tanto la flora como fauna subacuática. Se visualiza como un guía, con énfasis en la aventura del snorkel. Le agradecemos a Lina por vendernos esta oportunidad e incentivar a todas las demás personas, tanto niños, jóvenes y adultos, a que se incorporen a Lina, que busquen cursos porque Lina se abre para todas las necesidades. Una exigencia para el buceo es la de solo ver, maravillarse con la belleza marina, pero sin tocarla y sin extraerla. Más bien, ayudar a preservarla. Nos preparamos para hacer el tour que nos llevará al avistamiento de delfines y ballenas en el Golfo Dulce. Continúe con nosotros en esta visita a Uvita y Bahía en el Pacífico Sur. Quédese con Canal 13 y con su programa de Pueblo en Pueblo. Gracias a una invitación del loterero Rafael Calderón y de Dolphin Tour, nos aprestamos a disfrutar de un tour por el Golfo Dulce con la posibilidad de ir tras la búsqueda de delfines y ballenas, una extraordinaria oportunidad que se le ofrece al turista. El guía advierte del avistamiento de los primeros delfines. Estos delfines que estamos viendo acá son los delfines manchados del Pacífico. Son residentes de acá, de la zona. Es muy común verlos en aguas profundas, no costeros. Además de estos, tenemos también los nariz de botella, los cuales sí viven más hacia la costa, siendo más grandes que estos. Estos tienen un tamaño aproximado, aproximadamente de dos a dos metros y medio. Este delfín, cuando es joven, no es manchado, es un poco pardo nomás. Conforme envejece, se torna más manchado. El turista también puede ver algunas aves que buscan su alimento en las aguas marinas. Acá estamos llegando a nuestra isla ballena. La isla ballena es muy importante para nuestra comunidad, dado que en ella se reproducen todas nuestras especies de aves marinas, como el piquero moreno, las aves fragatas, el ibis blanco, que bueno, el ibis blanco es un ave de manglar, pero también viene acá a la isla para reproducirse e incluso a dormir, dado que acá no tienen depredadores. Bueno, no depredadores carnívoros, pero sí ocasionalmente la iguana verde, nada de nuestras costas, hasta la isla, para comer sus huevos. Durante unos tres días, se mantiene acá en la isla, comiendo los huevos de nuestras aves marinas. Luego necesita retornar a la costa, dado que en la isla no hay agua dulce, solo agua salada. ¿Y por qué el nombre de isla ballena? Esta caverna atraviesa la isla, siendo en la salida más reducida. Entonces, cuando son mareas altas, el agua entra de este extremo, arrojando hacia arriba agua en la salida. Igual lo hace la ballena al respirar. Por eso lleva el nombre de isla ballena. Acá enfrente podemos ver la entrada de la caverna que atraviesa nuestra isla. Como decían, lo reducido que es la caverna, al final, crea una presión que hace un destello de agua hacia arriba, como hace una ballena cuando respiras. En lo alto de la isla, es frecuente ver fragatas marinas que comparten sus hábitos con otras especies que dependen de este lugar. Bueno, nos encontramos acá gracias a Dolphin Tour. Como los prometidos deuda, en Dolphin Tour ya les hemos mostrado algunas de nuestras riquezas naturales, como son los delfines manchados del Pacífico, que son residentes acá. Ahora, a continuación, les vamos a mostrar cómo el cambio de color en el agua, producto de la erosión de nuestro río Grande de Térraba, dado que acá enfrente tenemos la desembocadura del río Grande de Térraba. Esto es producto de la sedimentación que ha arrojado las aguas del río Térraba al océano. Por eso, el cambio de color en el agua, que increíblemente se puede percibir las diferentes aguas. Las que vienen producto de la erosión son estas más oscuras y las otras que se ven allá más verdes son del océano, pues se encuentran ahorita más verdes, dado que se van mezclando y ensuciando. Acá enfrente tenemos también el sector de Ventanas de Osa, el cual vamos a tener el gusto de visitar y percibir una de nuestras ventanas más grandes, teniendo unas 200 cuevas a lo largo de la costa y unas 20 cavernas, lo cual tendremos el gusto de estar contigo a una de las más grandes. Nos dirigimos a Playa Ventanas, cuyo nombre lo explican sus 200 cuevas. En marea baja se puede transitar a través de ellas y ver el oleaje rompiéndose en su interior. En marea alta es peligroso. Nuestro guía recomendó no hacer la aventura precisamente porque ese día la marea estaba alta. Aquí hemos llegado ya al sector de Ventanas de Osa, siendo esta una de las cavernas más grandes en la costa, ya que tiene tres cavernas en una. Esta que tenemos enfrente, una por atrás y la salida del otro lado. Esta es la caverna que yo antes mencioné en la cual es posible cruzar cuando el oleaje no es muy severo y se encuentra en marea baja. Más en Dolphin's Tour nos gusta cuidar a nuestros clientes y nuestras embarcaciones. No tomamos riesgos algunos. Dado que es un riesgo cruzar a través de la cueva, nosotros no cruzamos. En otras empresas sí lo hacen, pero nosotros siempre tenemos como prioridad la seguridad de nuestros clientes. Bueno, acá nos encontramos contigo al límite del Parque Nacional Marino Ballena, siendo estas rocas que tenemos por acá el límite del Parque Nacional Marino Ballena del sur al norte, ¿verdad? Acá iniciamos con la primer playita del Parque Nacional Marino Ballena cuyo nombre es Playa Piñuelas, ¿verdad? El Parque Nacional Marino Ballena tiene una extensión aproximada de 5,375 hectáreas marinas y acá nos encontramos en Playa Piñuelas una playa que tiene una pequeña bahía como vemos es una una bahía pequeñita pero que permite hacer deporte como nadar snorkeling e incluso tiene un río también esta playa es muy bonita como para venir a acampar para venir a nadar o hacer snorkeling playa ballena es una de las playas más grandes del Parque Nacional Marino Ballena y en ella se encuentran las oficinas centrales de los guardaparques Sinaed Minae propiamente acá es donde se encuentran las centrales de los guardaparques los cuales velan porque nuestras playas luzcan un poquito mejor más limpias tienen baños servicios y además protegen que las personas no se roben nuestros huevos de tortugas marinas dado que acá nos visitan las tortugas loras para poner sus huevos a lo largo de la playa podemos ver que esta playa es mitad de arena y mitad de piedra una playa muy bonita para disfrutar a todo dar y a todo gusto bueno acá nos encontramos en el sector del paso de Moisés el sector de la cola ballena el paso de Moisés luego de haber estado en el sector del arrecife de la cola de la hollena donde nos encontrábamos haciendo snorkeling cual pudimos divisar muchos peces de arrecife este es el sector del paso de Moisés es un camino hacia el mar de unos 980 metros de largo aproximadamente y unos 200 metros de ancho cuando es marea completamente seca solo cuando es marea baja se puede presenciar este camino hacia el mar por eso es muy bien conocido también como el paso de Moisés dado que es un camino en el mar como dije antes 980 metros de largo aproximadamente y aproximadamente unos 200 de ancho cuando es marea completamente seca tiene un arrecife con muchos corales unos 18 tipos de coral diferentes y muchos peces de arrecife es muy visitada la zona por este paso de Moisés algo de las maravillas de la mano de Dios en Costa Rica la opinión del turista es importante conocerla dice que le encantó los delfines y le gustó mucho las bellezas de esta isla ballena les gustó las aves y ver las cuevas también le encantó en Costa Rica y que pudo ver los delfines es un lugar que piensa visitarlo en el futuro se siente bien porque la experiencia fue divertida y agradable las aguas del Golfo Dulce se privilegian con la visita de las ballenas jorobadas para estos cetáceos las aguas son propicias para dar a luz y amamantar sus crías estas visitas las aprovechan Uvita y Bahía donde se desarrolla una actividad económica que sirve de base para organizar tour de avistamientos esto ocurre en los meses de septiembre y octubre son mamíferos de hasta 20 metros de largo verlos es un espectáculo y usted puede darse la oportunidad de disfrutarlo y compartirlo Golfo Dulce se convierte en el escenario para el festival de ballenas y delfines que se celebra cada año en el mes de septiembre este año correspondió a su quinta versión la presidenta de la república Laura Chinchilla dio su aval a esta importante actividad turística esto y más cuando regresemos con De Pueblo en Pueblo ahora con retransmisión los sábados al mediodía la visita cada año de la ballena jorobada permite que la población de Uvita y Bahía organice una actividad turística cultural que se denomina festival de ballenas y delfines este año en su quinta versión contó con el encuentro de las autoridades de gobierno líderes locales guías hoteleros y tours operadores el acto lo complementó un pasacalles rápida ¡hé", ¿qué pasó? ¡sólo! ¡Gracias! El desfile de lanchas, elemento fundamental en la economía de este distrito del Cantón de Osa, en el Pacífico Sur. El Parque Nacional Marino Ballena, sector de Uvita, recibe durante dos fines de semana a los visitantes quienes, emocionados, vienen a disfrutar del espectáculo que ofrecen las ballenas cuando se dejan ver. La ballena jorobada, machos y hembras, visitan nuestras aguas de julio a noviembre, aproximadamente. Vienen a reproducirse y a tener sus crías. Más que todo se trata para promocionar las empresas y para beneficiar a la comunidad de una forma u otra. Es importante también descartar que la actividad es para también concientizar a la gente, a los visitantes, por qué razones están las ballenas acá y qué tan importante es protegerlas también. Pero este año sentimos que sí está llegando más gente en los primeros fines de semana. ¿Usted siente que la visita de ballenas y delfines es una bendición para ustedes y para el país en general? Claro que sí, porque si acá en Costa Rica no hubiera visita de ballenas y delfines, más que todo las ballenas que son visitantes, pues esta zona no sabemos qué actividad podríamos hacer, porque la temporada de ballenas es la que nos da el sustento de cada una de las empresas acá en la zona. Este año el festival contó con la presencia y el aval de la presidenta de la República, Laura Chinchilla. Muy agradecida, muy contenta, primero con la calidez humana que uno encuentra en esta región, segundo con esta exuberante belleza natural que tienen y por supuesto muy entusiasmada de ser parte de la inauguración del quinto festival de las ballenas, que además vamos a vivirlo de manera directa y personal, tratando de ver si avistamos algunas de ellas. Aprovecho esta ocasión para invitar a todos los costarricenses a prestarle cada vez más atención a este festival que a partir de hoy va a tener alcance de interés nacional y también pues vamos a procurar hacer una mayor promoción a nivel internacional. Guías, hoteleros y tours operadores ahora dependen de esta actividad económica con énfasis en lo cultural y turístico. Para nosotros es muy importante esto que hacemos todos los años como festival de ballenas, todas las operadoras nos reunimos en uno solo una vez al año y hacemos un festival de ballenas con unos superprecios para que todas las personas puedan venir, nacionales, extranjeros puedan venir a la zona y disfrutar de estos grandiosos animales. Y mientras la presidenta Laura Chinchilla prueba suerte con ver algunas ballenas, hubo turistas que sí lo lograron y con emoción cuentan su experiencia. La familia Matus Araya vino desde Heredia también a ver esta belleza natural del parque, pero también a alegrarse con el avistamiento de estas ballenas y delfines. ¿Cómo puede resumir usted tan extraordinaria experiencia? Una estupenda aventura, pudimos observar muy de cerca ballenas, cinco ballenas avistamos y como 20 o 25 delfines a la vez jugando a la par del bote. De verdad que fue una linda experiencia para mis hijos y para uno también, para disfrutar de su país. Pareciera un show que estaba bien planeado para verse. Parecía que estaba montado para verse, exactamente, como para uno mismo, pero muy lindo. Y invitar a todos los costarricenses también a venir, porque es un lugar donde podemos disfrutar de la naturaleza en nuestro mismo país. ¿Y usted señora qué puede decirnos también? Que una de las cosas que más me preocupaba era como la seguridad de mis hijos, ¿verdad? Porque son tres, pero totalmente recomendado, súper seguro, los botes salvavidas, los chalecos salvavidas, todo muy seguro. El capitán, perfecto manejo del bote y pudimos ver una ballena y su bebé. Y don Roger Barantes también se dejó venir desde San Carlos para ver esta maravilla natural. ¿Qué nos puede contar de esta experiencia, don Roger? Ya no, fue una experiencia bastante buena. En la vida me había montado en una lancha que le tenía horror. Y la primera vez, y lo que vi fue algo muy, 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 muy bonito. Es algo que lo llena a uno bastante, es demasiado bonito. ¿Cuántas ballenas pudo ver? Como unas cinco. Bastante, ¿verdad? Bastante. Impresionante. Sí, demasiado bonito. Es algo muy impresionante. Es muy, muy, muy bonito. Muy exclusivo, ¿verdad? Sí, bastante exclusivo. Es algo que hay que verlo para admirarlo. ¿Ya tiene con qué contarle a sus nietos? Sí, sí, claro. Es un gusto que vale la pena hacer. A toda la gente que ojalá vengan y que disfruten, porque yo nunca me había montado en una lancha y ahora lo hice y espero seguir yendo. Eso es lo importante, vivir siempre una experiencia extraordinaria y por primera vez se le toma más el gusto. Sí, sí, claro. Ojalá que toda la gente que venga pueda disfrutar de esta maravilla. Laura Chavarría bajó muy contenta de la lancha que la llevó a ver esas hermosas ballenas. ¿Cuál es tu experiencia, Laura? Vimos muchas ballenas, vimos vallenatos, saltaron, sacaron las aletas. Fue una experiencia maravillosa. Bien, ya regresa doña Laura. Aparentemente no tuvo la suerte de ver la ballena, pero se prometió a sí misma regresar para probar nuevamente. Así es la naturaleza de impredecible. Una niña expresa todo su sentimiento al cantar Mi linda ballenita. Mi linda ballenita, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? Vengo del sur y del norte, al parque marino voy a visitar. Vengo del sur y del norte, al marino ballena voy a visitar. Mi linda ballenita, ¿qué vas a hacer? Mi linda ballenita, ¿qué vas a hacer? Mi linda ballenita, ¿qué vas a hacer? Emocionante interpretación. Vamos a otra pausa. Pronto regresamos con otros aspectos culturales de Uvita y Bahía en nuestra visita al Pacífico Sur. Uvita y Bahía son dos lugares con un alto potencial turístico. El hotelero Rafael Calderón resalta su punto de vista. Es un destino muy importante ahora que tenemos en el país. El desarrollo turístico se ha incrementado en los últimos seis, siete años. Gracias a que hemos divulgado mucho este destino por diferentes medios, tanto los hoteles de la zona como los operadores, la Cámara de Turismo, que últimamente ha dado mucho énfasis en lo que es promover esta zona turísticamente. Es un sitio de extraordinaria belleza natural con sus verdes montañas, con sus limpias playas y su riqueza marina. Y desde luego el extractivo que tenemos acá de las ballenas, que es un espectáculo único en el país, es un extractivo importantísimo, y también los delfines que tenemos en la zona. Es una bendición y para eso ustedes también cada año organizan el Festival de las Ballenas. Una bendición que tenemos es la llegada de las ballenas acá. Llegan dos veces al año. En este momento están ya terminando las ballenas que llegan del Polo Sur, que llegan aquí en julio y se van en noviembre. Y a finales de diciembre empiezan a llegar las del Polo Norte y se quedan aquí hasta marzo o incluso principios de abril. Entonces son dos temporadas de ballenas que tenemos importantes en esta zona. La oferta hotelera es importante. Don Rafael ofrece su Hotel Bahía Azul. Este nombre fue impuesto por mi familia. Hicimos un concurso en la familia a ver qué nombre le poníamos y salieron varios nombres y nos gustó este. Incluso yo había pensado al principio en este nombre. ¿Por qué? Si usted cuando viene de San José o de San Isidro, para esta zona ves una bahía que hay acá. Y cómo ves el mar azul, ¿verdad? Azul con verde. Entonces, pues eso es el nombre, Bahía Azul. Es un hotel con nueve habitaciones disponibles, debidamente equipadas, con aire acondicionado y televisión por cable. Cuenta con una piscina y con un restaurante con comidas típicas de la zona, especialmente pescado y mariscos. Desde Bahía Azul se pueden planear otros destinos. De aquí nosotros organizamos diferentes tours, ¿verdad? Como ustedes lo pueden apreciar, en el cartel tenemos tours para ver ballenas, delfines, para hacer el norkeling en el manglar, para ir a la isla El Caño, para ir al parque Corcoao, que está a hora y media de acá, para tours para andar a caballo, en kayak. Bueno, toda clase de tour, incluso ir a las montañas y también a las cataratas que tenemos tan bonitas acá. Y desde luego, desde aquí también direccionamos a los clientes a otros destinos de la zona, ¿verdad? como Isla del Caño, Perón Corcoao, Golfito, etc. El hotel se encuentra en el camino que conduce a la entrada del Parque Marino Ballena. Nuestro teléfono es el 2743-8294, la página hotelvahiasul.com, www.hotelvahiasul.com. Estamos a tan solo tres horas y media de San José por la Costanera, a tres horas y media también, tres horas y media, cuatro horas por el Cerro de la Muerte, pasando por San Isidro. Y estamos también invitando a todo el mundo para que vengan, nos acompañen. Es un ambiente totalmente familiar. Tenemos precios muy, muy, muy asequibles al bolsillo de los costarricenses. Quisimos que fuera un turístico atractivo para los ticos. Y aquí realmente el 95% de los visitantes nuestros son costarricenses. A precios muy, muy cómodos. Tenemos paquetes especiales con todo incluido, cobrando 25 mil colones por persona al día, con todo incluido. La verdad es que son precios muy cómodos que no los va a hallar en ningún otro lado. Otro de los atractivos en aguas del Parque Marino Ballena es la aventura en kayak. Bueno, básicamente nosotros tomamos los kayaks aquí desde la playa y salimos hacia la cola de la ballena, donde al lado izquierdo, digamos, al lado sur de la cola de la ballena, tenemos montos de snorkeling. Hacemos con una máscara snorkeling por encima del agua y observamos muchos peces de la área. De aquí en la playa, hasta el sitio eso, ¿cuánta distancia hay? Unos 20 minutos. Eso depende de las condiciones. Es una aventura para cualquier tipo de edad, pero a cualquier persona se requiere algún tipo de instrucción anterior. La instrucción la damos nosotros, los guías. Tenemos bastante tiempo de hacer el tour y lo que es, cualquier persona puede hacerlo. Nosotros hemos tenido personas con discapacidades y de edades hasta 70 años. Sí, el requisito fundamental es saber nadar, por si acaso. Todo el mundo siempre va con chaleco y va bajo la instrucción de un guía. No necesita saber nadar. Aproximadamente 13 personas pueden disfrutar esta aventura acuática. Es un tour que exige atender medidas de seguridad. El turista tiene que comprender que esta actividad se realiza según el comportamiento de las mareas. Bueno, para contactarlos, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos la página de internet, uvitaadventuretours.com Y el número de teléfono es 8918 5681. Un josefino visitó a Uvita y se enamoró de este pueblo, sobre todo de sus playas. Hoy es un artista que aprovecha lo que arroja el mar en la playa y con creatividad y magia descubre nuevas formas. Cuando yo me vine de la ciudad donde yo vivía, en San José, y me vine acá a la playa, me di cuenta que podía vivir con lo que hacía, con estos materiales, rescatando esto de la playa. Son materiales que se pierden, maderas que se pierden. Generalmente la gente cuando va a la playa lo que hace es hacer fogatas y quemar, destruir estos materiales que son tan buenos, tan bonitos. La mayoría de sus obras surge de raíces y troncos que cuando va a la playa siente la necesidad de recogerlas porque le ofrecen alguna inspiración. Exacto, el que yo vea que me puede servir. Es un arte que exige mucha imaginación, mucha creatividad. Sí, la verdad que sí, parece simple, pero no, sí requiere de mucha imaginación, claro. Y lo obliga a conocer las variedades de maderas. También, exactamente, tiene que conocer uno porque, digamos, una raíz o un material, un tronco de un árbol que no sea buena madera, entonces no vale la pena a veces hacer un trabajo. Dice que su trabajo se basa en lo que la naturaleza le insinúa. Los pies de lámpara son su predilección porque le facilitan su creatividad. Bueno, hago de todo, ¿verdad? Desde muebles para cocina, para sala, camas, todo, dentro de este mismo concepto, pero a veces me pongo muy lámparoso. Me gusta. También se dedica a la decoración de espacios. Lo hace con sus muebles y sus originales lámparas. Dice que su trabajo artístico tiene intrínseco un mensaje. Y que la gente aprenda para ayudar a, eso ayuda a la naturaleza, porque podrías tener un mueble en tu casa que es útil para determinada cosa, donde no tienes que destruir nada en la naturaleza, no tienes que cortar un árbol, un ejemplo, una mesita, estas lámparas, todo, que son muebles, pero muy artísticos, ¿verdad? Con mucho arte. Y la gente puede aprender a hacerlo también. Piensa instalar una sala de exhibición en San José para dar a conocer su arte y crear conciencia de que el reciclaje puede ser parte interesante en nuestra vida cotidiana. Y no puede faltar un plato de la zona. Bueno, doña Rosy, nos dijeron que usted hace una deliciosa sopa. ¿De qué es esa sopa? De pescado con coco y banano verde. Bueno, ¿y qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es ir a la playa, traer dos cocos, pelarlos y alistarlos de esta manera. ¿Y qué me dice ese rayador? Este rayador es hecho, bueno, anteriormente, era por los vecinos de Uvita. Es de un cuchillo viejo con tornillos y entonces, y esto lo hacen con una cegueta. ¿Te imagino que es el ejercicio más difícil? Pues sí, como para hacer ejercicio seguramente sí, ¿verdad? Aquí la gente antes se iba para la playa, se llevaba una olla con los bananos. Y se rayaba el coco y allá se alistaba la sopa. No me gusta raspar hasta el fondo para que no quede negra, porque en el fondo está la cascarilla negra del coco. ¿Y cuáles otros ingredientes se le ponen a la sopa? Este, el pescado, la cabeza, cuando uno va a la pesquería y le venden el pescado, yo siempre pido que me venden la jupa con todos los huesos. Entonces yo hago el filet y guardamos esto para futura comida, ¿verdad? ¿Qué más ya? Banano, sal y pescado. ¿Culantrito? Ah, culantro, coyote. Bueno, ¿y para qué es buena esa sopa? Ah, de ahí, esto yo le diría que es como un levantamuerto, ¿verdad? Es muy buena, esa sopa es muy rica, porque es muy económica, porque son los huesos del pescado, entonces uno los hierve bien y lo alista. Y la puede acompañar con arroz o con patacones o con lo que usted quiera. ¿Y cada cuánto lo hacen ustedes? Ah, no, yo cada vez que voy a la pescadería la hacemos. Ahora no lo hace uno mucho, mucho, porque como no, digamos, no tenemos pescado aquí, pero conseguimos allá y cada vez que yo voy, yo sí pido siempre, siempre que me den los huesos de las, para esto. Bueno, de nuevo la lista de los ingredientes. Bananos, aquí los tengo previamente pelados, pero si gusta los pueden poner así enteritos o los hacen recortados como guste. Culantro coyote, picadito fino, la cantidad que gusten. Nosotros tenemos mucho porque esto es de monte. Sal, coco y este es el coco que rayé antes, que le ponemos un poquito de agua y hacemos una lechita de coco aquí. Con este colador, lo pasamos por acá. Yo siempre meto las manos así para que quede bien. Esto lo pueden usar para hacer helados o para hacer, no tiene mucho sabor, pero funciona. Aquí está la leche que sacamos del coco. Se la ponemos. Aquí está la revolviendo porque a veces la leche de coco se corta un poquito. Entonces lo dejamos ahí. Mientras esto se va cocinando, como por unos 20 minutos después de que hierve, aquí yo tengo un arrocito preparado que es de aquí de uvita. Es cosechado en uvita y es pilado a pilón. Bueno, doña Rosy, ¿y de esa sopita cuántas personas comen? Como unas 8 o 10 personas. Bueno, doña Rosy, yo creo que eso ya está listo porque nos llega un olor riquísimo. Sí, ya ustedes saben, cuando vengan uvita pueden venir aquí y pedir su sopita de pescado con leche de coco donde sus amigos o los restaurantes que ustedes deseen. Está súper deliciosa. Don Daniel, ¿cómo está esa sopita? Mire, nos han encargado la dura tarea de probarla, ¿verdad? Y sinceramente está delicioso esto. Muy sabroso. Le agradezco mucho, doña Rosy, porque ha dejado usted una huella aquí en la mesa, sinceramente. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿la recomienda? Para todos, sobre todo, que se aproveche la cabeza del pescado. Es muy sencilla, tiene ingredientes muy sencillos, es muy fácil de preparar en la casa. Así que yo lo recomiendo para todos, para todos los hogares. Gracias. Las chapas de refrescos y cervezas, así como las botellas plásticas, se convierten en la materia prima para que una joven artesana logre plasmar su inspiración artística. El tiempo libre que le queda en sus momentos como administradora del Hotel Bahía Azul, lo utiliza para seleccionar el material y luego darle forma en aretes, pulseras y móviles. Collares, móviles, en realidad, centros de mesa, canastas, en realidad cualquier cosa que se me ocurra y que pueda utilizar el material de desecho que aquí mismo en el hotel producimos. Bueno, para todos es un proceso muy complejo porque requiere muchísimo tiempo. En realidad sí, hay cosas, por ejemplo, a veces un par de aretes de papel que tardo mucho tiempo haciéndolos, puede durar hasta ocho días haciendo un par de aretes. Hay otras cosas un poquito más rápidas que puedo hacerlos en un par de horas, pero sí todo requiere mucha paciencia y dedicación. Ella selecciona el material en bolsitas y lo utiliza según el artículo que desee trabajar. Voy recolectando los materiales, los voy seleccionando, voy almacenándolos y ya después cuando estoy lista para empezar a trabajar ya tengo ya todo organizado. Es una artesana que sorprende con los originales aretes que hace, como ya se dijo, con chapitas de refrescos y cervezas. Pese al poco tiempo dedicarse a esta artesanía, ya siente dominar la técnica. Y desde hace como dos años fue que empecé a hacerlo, entonces hace dos años de estar. Bueno, ¿y qué le enseñó? Básicamente aprendí sola. Empecé viendo en internet y de ahí tomé como algunas técnicas y ya después empecé a yo misma inventar propias cosas. O sea, ¿no ha recibido ningún curso? No, solamente recibió una capacitación que fue para trabajar en bambú, pero para lo que es materiales de desecho no nunca he recibido ninguna capacitación. Cada artículo tiene su técnica. Incluso utiliza la llama de una candela para dar forma a sus artículos. También trabaja el papel. Papel, también uso diferentes técnicas. Enrollarlos y hacer como pequeños avalorios, hasta licuarlo y hacer papel reciclado y con eso hacer una masa para hacer los aretes. Son diferentes cosas. ¿Y le dedicas mucho tiempo a esto? El tiempo libre. En realidad, si me quedan ocho horas al día libre, las dedico a esto. Si me queda una hora, las dedico a esto. Todo el tiempo que puedo porque me encanta. Una parte de su artesanía la vende en el Hotel Bahía Azul y otras en tienditas de Bahía y Uvita. Uvita y Bahía son poblaciones que buscan el desarrollo material. Poco a poco lo consiguen con una asociación de desarrollo integral. El desarrollo se ha empezado a ver poco a poco porque hemos hecho gestiones en diferentes aspectos a instituciones como la municipalidad para los arreglos de los caminos, puentes, etc. Que la asociación de desarrollo participa con los comités de caminos que tiene a cargo. ¿Cuáles proyectos de gran manitud tienen planeados hacia el futuro? Bueno, en este momento hemos presentado un proyecto a Judesur, precisamente por haber tenido ya la idoneidad ante ellos, para la construcción de la agencia de policía aquí en Uvita. Ese proyecto tiene un costo de 183 millones. Hemos pedido 153 y el resto lo está poniendo la asociación de desarrollo con aportes que se han hecho, incluyendo ahí la propiedad donde se va a construir la agencia. Otro proyecto en agenda es aprovechar el campo de aterrizaje para desarrollar en él un complejo infraestructural para albergar edificios que acojan instituciones como el INAH y la Cruz Roja, muy importantes para el desarrollo comunal. Sí, trabajamos en conjunto con CACOA, que es la Cámara de Comercio y Turismo de Costa Ballena, y también con los turoperadores, donde trabajamos unidos, especialmente en el Festival de Ballenas que se lleva a cabo aquí en el mes de septiembre. La visitación de la gente inicia desde junio hasta finales de octubre. Las ballenas están yéndose generalmente a finales de este mes. Entonces se celebra el Festival de Ballenas en septiembre y hay una gran visita para el avistamiento de las mismas. Entonces, así es como promovemos el turismo, junto con el Instituto de Turismo, que también nos apoya con algunos aportes para desarrollar durante ese Festival de Ballenas. A veces tenemos la sensación de querer volar, de ver el panorama desde las alturas. En un tour, en un ultraligero, le brinda la maravillosa oportunidad de sobrevolar el Parque Nacional Marino Ballena. Se trata de una aeronave pequeña para dos personas, usted y el piloto. Lo hacemos aquí porque es un paraíso, realmente es un paraíso terrenal. Y solamente desde el aire, creo yo, mucha gente, muchos de los suplentes están de acuerdo, que todas. Solamente así podemos apreciar realmente la belleza natural que aquí tenemos. El tour tiene una duración aproximada de 20 minutos y a una altura de 1,500 pies se observa el panorama del parque con sus bellezas escénicas. Un paraíso, tenemos bosque primario, bosque secundario, playas, cada playa aquí es diferente, ¿no? Tenemos el mar, el Parque Nacional Marino Ballena, tenemos la formación, lo que es la cola de la ballena, el tómbolo, las islas, las tres hermanas, el arrecife coralino, cuevas, peces en animales, vemos peces, las ballenas. Así es, hasta la era, las ballenas se ven debajo del agua. Para contratar el ultraligero se debe reservar con anticipación llamando a los teléfonos 27 43 80 37 o 88 86 69 01. Bien, la visita no concluye aquí. La próxima semana continuaremos con más del Pacífico Sur. Estaremos en Dominical, que también es del Cantón de Osa y tiene su oferta turística interesante. El próximo programa lo espera con unas maravillosas y extraordinarias cataratas, las de Naoyaka. Asimismo, un fotógrafo enamorado de la zona resalta la belleza natural con una sorprendente técnica. Y Finca Barú lo espera con su tour que lo hará conocer la belleza natural del bosque lluvioso. Los esperamos aquí, en este subprograma de Pueblo en Pueblo por Canal 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!